Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, una y media, ya estamos de vuelta con la información local en este lunes 31 de octubre, último día de este décimo mes del año. Hoy, a partir de las 8 de la tarde en el edificio Emprendedores, se celebra el Pleno Ordinario de este mes de octubre. Entre los puntos del orden del día se debatirán asuntos relacionados con la hacienda local, se congelarán las ordenanzas fiscales para no incrementar los impuestos en arcos, se eliminará el impuesto que pagan los vehículos con más de 25 años de antigüedad y gracias al remanente de tesorería se aprobará restaurar el alumbrado nocturno en la calle Fe y calle Caridad en Gédula. Además, se va a instar a la Junta de Andalucía que dote al centro de hostelería del material necesario que solicitan los alumnos y alumnas para poder realizar el curso con total normalidad. En relación a este asunto, el alcalde de Arcos y Sidro Gambín junto a la delegada municipal de Educación, Ana Carrera, se han desplazado esta mañana hasta las instalaciones del centro de hostelería para abordar la demanda del alumnado del ciclo de cocina. Allí, Ana Carrera ha lamentado que durante dos cursos consecutivos la Junta de Andalucía aún no haya habilitado de material y cocina al centro de hostelería. De hecho, el año pasado el alumnado tuvo que realizar las clases prácticas en la cocina del centro de día San Miguel. Escuchamos a la delegada municipal de Educación, Ana Carrera. Durante dos cursos consecutivos este ciclo de cocina ha contado con unas instalaciones maravillosas pero desde luego ni siquiera con una cocina y con una dotación necesaria para que se pueda dar esa formación. Para que se conceda este ciclo formativo, esto se hace hace algo más de cuatro años cuando todavía gobernaba el Partido Socialista en la Junta, se aprueba este ciclo formativo, se pone en carga y viene con una dotación. En primer lugar, para la obra que requería la planta de arriba de este centro, que ya se terminó, y en segundo lugar, como todo ciclo formativo, para la dotación que necesitaba. Evidentemente, esa obra se ejecuta, pero la parte ya de dotación correspondiente, como digo, a los últimos dos años, no se ha efectuado. En el curso pasado, primer curso en el que en el Instituto Alminares se cursa grado superior de dirección en cocina, nos encontramos a principio de curso, que la dirección se pone en contacto con nosotros para explicarnos que la Junta en ese momento no había mandado la dotación. Y nos pide, evidentemente, ayuda. El alcalde a la cabeza, esta que les habla, y todo el Gobierno municipal, buscamos una solución provisional porque entendíamos y seguimos entendiendo que la formación que se tiene que ser de calidad. Y lo que no podemos es ofrecerle a la alumna una formación en cocina sin cocina. En ese caso, utilizamos durante el curso pasado las cocinas del centro de Díaz San Miguel, privando, como pueden entender a nuestros mayores, de poder tener ese servicio, porque supuestamente eso iba a durar el primer trimestre. Del primer trimestre llegó al segundo trimestre y seguíamos sin recibir la dotación y terminamos el curso sin esa dotación. Evidentemente, los mayores que acuden al centro de Díaz San Miguel necesitan tener ese servicio y cuando llega el verano, pues evidentemente, nos ponemos a disposición para licitar ese servicio. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que se inicie el curso escolar y seguimos sin tener noticias de la dotación del ciclo de cocina. Desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Educación, llevamos desde principios de septiembre solicitándole a la nueva Delegada de Educación una cita en la que por escrito, además, le hemos expuesto no solo las necesidades que tiene el ciclo de cocina, sino otras necesidades educativas que hay en Arco y a día de hoy no nos ha recibido. Desde luego, espero que lo haga en las próximas semanas porque, bueno, entendemos que esto es algo en la que no podemos perder más tiempo. Y, por lo tanto, hoy vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento un acuerdo, en este caso, de la Junta de Portavoces. Ahora sí están todos los grupos de acuerdo, pero desde luego yo sí le pido desde aquí a todos los grupos que ese apoyo que hoy van a mostrar en el Pleno algunos de ellos pues lo haga también con sus compañeros y compañeras de la Junta de Andalucía porque alguna responsabilidad tendrán. Uno, porque hasta hace dos días formaban parte oficialmente del Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular y también porque ahora, aunque no oficialmente, también siguen formando parte de ese Gobierno. Tengo que recordarles que el que era viceconsejero, en este caso, de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ahora también forma parte del Gobierno andaluz en otro puesto. Por lo tanto, hoy no me puede a mí decir ni Ciudadanos ni el Partido Popular que no tiene ninguna responsabilidad. Así que yo desde aquí lo voy a hacer en el Pleno esta tarde, pero desde luego lo hago desde aquí también. Les voy a pedir a esos dos grupos que insten a sus compañeros del Gobierno de la Junta a que dejen el abandono que tienen a la educación en arco y que de una manera urgente e inmediata doten al ciclo formativo de los materiales que necesitan para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan recibir esa educación de calidad. En otro orden de cosas, el alcalde Isidro Gambín también ha lamentado que a día de hoy la Junta de Andalucía no haya enviado el dinero comprometido para continuar con las obras de la verbena. El alcalde ha detallado que hace ya varios meses él mismo firmó el convenio relacionado con este asunto, pero a pesar de ello la Junta de Andalucía todavía no ha dado respuesta a las demandas que reclaman los vecinos de la verbena. Todavía estamos esperando un pronunciamiento de la Junta de Andalucía con respecto al tema de la verbena. Se han tenido la poca delicadeza para intentar marear la perdiz de decir que la cuestión de financiación de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Arco con el tema de la verbena no se cumplimentaba porque este alcalde no firmaba el convenio. No firmaba el convenio. Es evidente que el tiempo da y quita razones. Este alcalde en reiteradas ocasiones le ha requerido a la Junta de Andalucía para la firma del convenio. Ese convenio por parte de este alcalde ya se firmó electrónicamente hace ya muchísimo tiempo, muchísimos meses. A fecha de hoy todavía no tenemos respuesta de la Junta de Andalucía y los vecinos y vecinas de la verbena esperamos. Aún así este ayuntamiento está dispuesto a tirar para adelante, aunque sea con recursos propios, para intentar resolver el problema de la verbena lo antes posible. Por otro lado el alcalde ha salido al paso a las recientes declaraciones realizadas desde la formación política de AIPRO que días atrás cuestionaba que los contratos que se realizan en la empresa de parques y jardines son para personas afines al Partido Socialista. Y seguro también insta a los responsables de AIPRO que demuestren lo que dicen, ya que las personas que trabajan en esa empresa no son militantes del Partido Socialista ni lo han sido. Me refiero a AIPRO. En este caso me refiero al señor Leopoldo y al señor Erdozay. Y voy a empezar mi intervención diciendo lo siguiente. Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues muy fácil. En la rueda de prensa semanal de AIPRO la semana anterior, pues acusan al equipo de gobierno del Partido Socialista de que todas las personas que están trabajando en la empresa de jardinería y de basura de Arcos de la Frontera son del Partido Socialista. Bueno, pues yo les digo a estos señores que demuestren, que demuestren, porque cuando se dice algo hay que justificarse, hay que argumentarlo, que demuestren si los que están trabajando en la empresa de basura y de jardinería han permanecido o pertenecen al Partido Socialista. Si han sido militantes antes o lo son ahora, que lo demuestren, porque si no demuestran esto es evidente que vamos a tener que hacer algo al respecto, porque no voy a consentir que digan lo que estén diciendo cuando es totalmente falso. Es una falta de respeto a la verdad. Es una falta de respeto a los trabajadores que están contratados por la empresa, que ni son militantes del Partido Socialista ni lo han sido. Y por el contrario, que demuestren si algunos de los que están trabajando ahora han pertenecido o pertenecen a Ipro. Que lo demuestren. También. Por lo tanto, lo que he dicho antes, se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Miren, ellos están investigados, ellos están imputados por un tema de insufismo. Lo sabe todo el mundo. Es público y notorio. Y nosotros, por respeto, por no querer hacer leña del árbol caído, no decimos nada al respecto de su encauzamiento judicial. No decimos nada, nunca. Y ellos, que deberían de callar, son los primeros en decir que nosotros estamos insufando a gente en la empresa de basura de Jardinería. Y son ellos los que tienen que callar. Son ellos los que tienen abierto un procedimiento judicial por el tema del insufismo. Por lo tanto, que den ejemplo y que luego digan lo que tengan que decir. Pero cuando digan lo que tengan que decir, que lo demuestren. Que lo demuestren. Que me digan si los que están trabajando han sido o son militantes del Partido Socialista. Que lo digan. Porque no voy a permitir que vayan mintiendo descaradamente como lo están haciendo con tal de desprestigiar a este equipo de gobierno, con tal de desprestigiar al Partido Socialista. 40 minutos sobre la una. El presidente local del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento de Arcos, Domingo González, ha reiterado que el PP no está en contra del proyecto de remodelación de la Plaza del Cabildo, sino de las formas de gestionar esta iniciativa aquí en Arcos de la Frontera. Según González, para llevar a cabo la elaboración de este proyecto, no ha habido consenso con los vecinos afectados. Y además ha lamentado que las horas vayan a comenzar sin que aún exista una bolsa de aparcamientos alternativa a las plazas que se van a eliminar en la Plaza del Cabildo. Escuchamos a Domingo González. Estaba leyendo aquí un panfleto del Partido Socialista hablando de que se ha firmado el convenio para empezar las obras en la Plaza del Cabildo, de este ciudad amable, donde dice que el PSOE ha apostado desde el minuto uno por este proyecto. Y dice algo muy curioso, por no decir gracioso o mentira. El Partido Popular de Arcos llevó a cabo una campaña para que esto no saliera adelante. Yo le quiero decir a todos los vecinos de Arcos que esto es totalmente incierto. El Partido Socialista lo que está diciendo es totalmente, justamente, lo contrario a lo que el Partido Popular ha dicho y ha defendido en todo momento. Nosotros nos mantenemos siempre, siempre, en la misma postura y en la misma posición. Nosotros estamos de acuerdo con todos los proyectos Ciudad Amable, con todos los proyectos Ciudad Amable que vienen con fondos europeos y que canalizan, en este caso, o en este sentido, la Junta Andalucía. Nosotros con lo que estamos en desacuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, es con la forma de gestionar el proyecto Ciudad Amable en Arcos de la Frontera. Por la forma de gestionar este proyecto, el equipo de gobierno socialista. Y por la forma de dirigir este proyecto, este capricho del señor Gambín, el señor alcalde de Arcos de la Frontera. Miren ustedes, hemos estado viendo otras localidades y con mucho tiempo y con mucho margen de trabajo se ha realizado un proyecto Ciudad Amable con el consenso y con la participación de los vecinos de Arcos de la Frontera. En este caso es lo que tiene que haber sido. En otras localidades sí se ha hecho con esos vecinos, aquí en nuestra localidad no se ha hecho con el consenso y con la participación de los vecinos de Arcos de la Frontera. Aquí no hay que olvidar que este proyecto nace del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en el año 2019. 2019. Y estamos en víspera ya del 2023. Ha habido tiempo más que de sobra para que el equipo de gobierno socialista, para que el alcalde de Arcos llegara a un consenso con los vecinos de Arcos de la Frontera y especialmente con los vecinos del casco antiguo porque es el problema que hoy nos trae hasta esta plaza del Cabildo. La falta de coordinación, la falta de diálogo, la falta de consenso, la falta de diálogo con los vecinos del casco antiguo. Las promesas incumplidas y las mentiras. Se ha dicho por activa y por pasiva que el problema del aparcamiento de los vecinos del casco antiguo iba a estar solucionado cuando comenzara el proyecto. Se ha firmado ya el proyecto para comenzar las obras y a día de hoy estamos viendo cómo no se ha planteado una solución real, firme, necesaria y que cubra las necesidades de los vecinos de Arcos de la Frontera. Domingo González también ha resaltado los comercios y bares del casco antiguo que viven del turismo y a pesar de ello, aún a día de hoy no existe una alternativa real de aparcamientos a las casi 80 plazas que se van a eliminar de la plaza del Cabildo. Este casco antiguo recoge muchos comercios, muchos bares, muchos hoteles, muchos restaurantes, muchas personas que viven de la hostelería y el aparcamiento en este punto es más que necesario. Aquí se ha empezado la caza por el tejado, aquí se ha empezado la caza por el tejado y se ha engañado de forma vilmente a los vecinos del casco antiguo, a los que desde el minuto uno le dijeron que cuando comenzaran las obras del proyecto Ciudad Amable iban a tener sus aparcamientos, iban a tener la problemática del aparcamiento solucionada. Y no es así, y no es así. Aquí hay una bolsa casi de 80 coches en esta plaza del Cabildo, 80 coches que pertenecen especialmente a vecinos y a negocios del casco antiguo. Y eso, estoy seguro y convencido que desde las posibilidades que está dando el ayuntamiento no se va a cubrir. Dice que nos vamos a ir a Cristóbal Colón, después están diciendo que sí los caños verdes. Esas plazas de aparcamiento van a dar solución y respuesta a los vecinos que viven en torno a esa zona, pero no a los vecinos del casco antiguo. Importante, negocios, hoteles, bares, restaurantes, comercios de aquí, del casco antiguo, que contribuyen con sus impuestos en Arcos de la Frontera y que no se les está dando ningún tipo de facilidad, ni a ellos, que están aquí prácticamente todos los días, ni a los que venimos a hacer uso de ese servicio, por ejemplo, de hostelería o restauración. El Partido Popular de Arcos de la Frontera no está en contra de un proyecto Ciudad Amable. El Partido Popular de Arcos de la Frontera, este que os habla, está en contra de un proyecto Ciudad Amable como el de Arcos. Un proyecto Ciudad Amable que rompe en esta plaza con la estética de lo que es un conjunto de interés artístico monumental, como es la Plaza del Cabildo y el entorno de la Plaza del Cabildo. Un proyecto que todavía está esperando que se haga ese centro de recepción de viajeros, que todavía no está hecho. O que es aquello que decían de peatonalizar la calle Corredera que tampoco está, digamos, ni en las previsiones. El Partido Socialista en Arcos celebra mañana martes 1 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el cementerio municipal el tradicional acto de homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. En este acto podrán acudir todas aquellas personas que deseen asistir. La Parroquia de San Francisco celebra el Día de los Fieles Difuntos, Santa Misa a las 10 y media de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. La Peña Cultural Taurina Arcense Octavio Chacón organiza una charla taurina a cargo de Javier Bocanegra que estará acompañado por el torero Octavio Chacón. El acto tendrá lugar este viernes a las 7 y media de la tarde en la sede de la Peña situada en la calle Bolivia número 16. Este próximo domingo, 6 de noviembre, se celebra en Arcos la gran capea popular organizada por la Hermandad del Nazareno en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos. Se trata de un acto benéfico para recaudar fondos que irán destinados a la Bolsa de Caridad y a la capea que se va a desarrollar en la Plaza de Toros Portátil situada en el recinto ferial. Ese día, a partir de las 2 de la tarde se soltarán dos vaquillas y después a las 4 de la tarde se soltarán dos más. Además, a las 12 del mediodía habrá un encierro infantil con carretones. El donativo para la gran capea popular es de 5 euros. El próximo domingo, 16 de noviembre, se conmemora el Día Internacional del Flamenco. Con motivo de esta celebración, el Teatro Olivares Beas acoge el viernes 11 de noviembre a las 8 y media de la tarde el espectáculo a cargo del bailaor arcense Titiflores denominado Bailaor Ambulante. Se trata de un espectáculo que se estrena el 11 de noviembre. Se ha elaborado durante 6 meses y va a fusionar el baile flamenco con guiños como la poesía, la zarzuela, la ópera, el violonchelo y por supuesto no va a faltar la guitarra flamenca, entre otros. Las entradas tendrán un coste de 12 euros anticipada y 14 en taquilla. Vamos con más información y vamos a abordar ahora la actualidad deportiva que nos trae nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante. Hola compañero, hola a todos y a todas. En este lunes 31 de octubre queremos recordaros a nuestros queridos oyentes, a nuestras queridas oyentes que este sábado 5 de noviembre a partir de las 5 y media de la tarde en el pabellón cubierto de nuestra ciudad se va a celebrar la séptima edición de Gladiadores que es una velada que consta de 12 combates de kickboxing y que organiza nuestro amigo Marco Antonio Ruiz Martín. El precio de las entradas es de 15 euros, están a la venta en padelarcos y también podréis adquirirlas el mismo sábado 5 de noviembre en taquilla. Eso sí, los menores de 5 años accederán gratis a este evento. El propio Marco Antonio, organizador de Gladiadores de esta séptima edición de Gladiadores nos cuenta todos los detalles y lo que supone organizar un evento de estas características. Vamos a escucharle. Esta es la séptima edición la séptima edición que hacemos aquí en Arco de la Frontera. Yo cuando vine pues la verdad es que me parece a mí que una vez se había hecho aquí una competición de este tipo de arte marcial de contacto. Yo pues mira he decidido pues darle un empujoncito a este deporte introducir este deporte tan popular tan popular a la vista está en nuestro pueblo. Yo que vengo de Jerez pues allí en Jerez pues sí teníamos un poquito más de movimiento en este aspecto y ya vamos por la séptima edición. La verdad es que la gente se está implicando mucho, les están cantando, están participando, están comprando entradas, hay que promocionar este deporte, el deporte en general, pero este deporte en particular y ya te digo, este año es la séptima edición, lo hacemos en el pabellón cubierto, el 5 de noviembre, abrimos las puertas a las 5 y media de la tarde si no me equivoco y nada, ahí os esperamos, el punto de venta de entrada es aquí en Padelarco y en Taquilla, no hay más puntos de venta, aquí en Padelarco y en Taquilla y nada, veremos aproximadamente unas 12 peleas y una pequeña exhibición que vamos a hacer con niños que va a ser una pasada. Ahí os espero y espero que os divirtáis, yo siempre intento que mis eventos deportivos sean dinámicos y entretenidos. ¿Y los niños de aquí, de tu... Sí, 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 son pequeños que yo tengo aquí de 7 a 8 como te expliqué antes, no hablaría de esa idea de esto, son unos canijillos ahí como rabillos de la cartija que son muy, o sea, son muy graciosos y ellos van a hacer ahí su trabajo sin darse golpe a pena, con mucho control y vienen a hacer para que la gente vea de que este deporte lo pueden hacer desde niños pequeños hasta mayores de una edad ya también veterana sin lesionarse y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y lo que hablamos antes por mujeres, pues llevo 3 combates de mujeres, fíjate tú, estamos hablando de 6 mujeres, o sea, que se van a pegar como los hombres, bueno, es que la palabra de como los hombres, no, igual que los hombres, o sea, que es que no, como ya he dicho antes, no debe de haber ningún tipo de distintivo, las mujeres están muy fuertes en todos los deportes, no debemos de subestimarlas en ninguno de ellos y yo creo que en este muchísimo menos, ¿vale? ¿por qué? Porque están súper, súper, súper motivadas, súper preparadas y nada, simplemente como muestra un botón, aquí tenemos gente muy preparada, muchas mujeres preparadas y con mucha gana. Los tiempos que corren organizar un evento de estas características no debe ser fácil, no sé si has encontrado muchos obstáculos, si el tema de patrocinios, por ejemplo, Marco. Pues mira, te agradezco que me hagas esa pregunta, parece un topicazo así de periodistas entrevistados, pero es verdad, vamos, en sí, bueno, ya sabemos todo que desde la pandemia aquí pues todo ha subido, ha encarecido exponencialmente, entonces, claro, el coste ha subido en todos los aspectos y en todos los sentidos, montarla en sí ya de por hecho, sin empezar, sin vender ninguna entrada, ya tiene unos costes de casi 3.000 euros, sí, como te está enterando, de casi 3.000 euros, la promoción, la promotora son 1.000 euros, el ring, estamos hablando de casi 1.000 euros también, los árbitros 500, desplazamiento de gente que viene de fuera, que hay que pagarlo, o sea, una serie de gastos que ya en sí ya se tienen sin todavía vender ninguna entrada, entonces, ese es un problema digamos el económico, después logístico, pues bueno, todo tiene que coincidir, todo tiene que coincidir, que los árbitros y la federación esté disponible, que el pabellón municipal esté disponible y nada, y que ningún competidor se lesione, por lo tanto, se tiene que encadenar o concadenar una serie de situaciones que encajen, que encajen, agradecer por supuestísimo al ayuntamiento de Arco que siempre tiene una predisposición para los eventos y sobre todo para el mío y ahora para el mío en particular, increíble, que siempre me abren las puertas siempre con facilidades nunca con obstáculos se barajan muchas posibilidades y siempre con diálogo y siempre con predisposición y después tengo que agradecer a algunos empresarios de Arco que me ayudan económicamente para sufragar esos casi 3.000 euros que yo te estoy diciendo que vale nada más empezar el evento que sin la ayuda de ellos sería prácticamente imposible porque yo nada más empezar tengo que pagar vídeo promocional tengo que pagar cartelería las entradas lo que te he dicho antes ya después el ring árbitro megafonía pues ya lo sabéis este sábado a partir de las 5 y media de la tarde en el pabellón cubierto de arcos séptima edición de gladiadores 12 combates de kickboxing y muay thai organizado por el amigo Marco Antonio Ruiz Martín pues hasta aquí la información deportiva un saludo servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología buenas tardes hoy en la provincia de Cádiz tendremos cilos nubosos o cubiertos temperaturas sin cambios salvo diurnas en descenso en el litoral y norte de la provincia se esperan máximas de 27 grados en arcos de la frontera 25 en Jerez de la frontera 24 en Cádiz 23 en Algeciras y Rota vientos de levante tendiendo a variables flojos mañana cielos nubosos de nubes bajas en el litoral y tercio noroeste sin descartar precipitaciones débiles y dispersas por la mañana quedando los cielos poco nubosos por la tarde en el resto de la provincia cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas brumas matinales sin descartar nieblas en las sierras las temperaturas diurnas sin cambios salvo en ascenso en el área del estrecho se esperan máximas de 27 en arcos de la frontera 25 en Algeciras y Jerez de la frontera 24 en Cádiz 23 en Rota las mínimas en descenso 17 en Algeciras y Rota 16 en Jerez de la frontera 15 en Arcos de la frontera vientos variables flojos tendiendo a componente oeste poniente en el estrecho es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos emisora municipal 107.8 Finalizamos recordando la farmacia de guardia estamos a lunes 31 de octubre corresponde a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molina número 57 saludos y hasta la próxima cita informativa Música 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 Gracias por ver el video.